El estrés es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual, y todos de una u otra forma lo hemos experimentado. Y muchas veces, para hacerle frente a estos estados, adoptamos conductas que pueden perjudicarnos tanto como el mismo estrés. Y lo peor de todo, agravar nuestro problema y hacerlo menos manejable. En este video, verás 6 errores que no debes cometer si tienes estrés. Comencemos. Primer error, llevar una dieta rica en grasas. Cuando hay una situación de peligro o presión, en el cuerpo se activan todas las respuestas fisiológicas asociadas al estrés, pero también sucede otra cosa que afecta directamente nuestro metabolismo. El cuerpo asume que los suministros de energía se están agotando y por lo tanto, el cortisol y los otros glucocorticoides envían señales al hígado para que conviertan la energía en reservas de largo plazo. Estas reservas se almacenan en el cuerpo en forma de glucógeno y grasa. Lo peor aquí es que en situaciones de estrés continuo, el cuerpo convierte más rápido lo que comemos en grasa. Incluso influyen los lugares en donde esta grasa se acumula. El área abdominal es especialmente sensible para que se almacene la grasa cuando hay altos niveles de cortisol en el cuerpo. Y esta es la zona más peligrosa porque aquí es donde se aumenta significativamente el riesgo de sufrir enfermedades del corazón o desarrollar diabetes. Por eso, procura llevar una dieta baja en grasa y no recurras a la comida chatarra como una estrategia para hacerle frente al estrés. Porque entre más alta en grasa sea tu dieta, mayor será la concentración de cortisol en tu cuerpo, lo que hará que tu estrés empeore cada vez. Segundo error, no dormir bien. Es claro que si sales afanado al trabajo, te atascas en un trancón y te estresas, tus niveles de cortisol estarán muy por encima de lo normal. Pero es necesario aclarar que incluso si vas con tiempo, si no hay situaciones fuera de control y si tienes calma, también hay aumento de cortisol en tu cuerpo. No a niveles descontrolados como cuando vas deprisa, pero igual sí va a incrementar porque el solo hecho de levantarte, alistarte e ir al trabajo son actividades que de por sí ya demandan esfuerzo. En pocas palabras, el cortisol no solo aumenta en condiciones de estrés, sino que tiene también una relación estrecha con nuestro ciclo circadiano. En condiciones normales, aumenta en la mañana de manera natural y disminuye durante el día, llegando a sus niveles más bajos en las horas de la noche. Pero, quienes no duermen las horas adecuadas, muestran en la noche niveles de cortisol muy altos, lo cual impide entrar en el estado de relajación necesario para ir a la cama. En pocas palabras, no dormir las horas adecuadas hace que después tengas dificultad para conciliar el sueño. Se vuelve como un círculo vicioso. Por ello, acostúmbrate a ir a la cama una hora razonable, y más si tienes responsabilidades con tu trabajo o estudios, porque cuando no lo haces, comienzas a alterar el ciclo del cortisol en tu cuerpo, y esto lo que hará es agudizar el problema de estrés. Tercer error, consumir alcohol en exceso. Para entender este punto, es necesario tener en cuenta que el cortisol es muy importante en muchas funciones de nuestro cuerpo. Regula el metabolismo, es clave combatiendo infecciones, cumple un papel fundamental en la activación del mecanismo de combate o huida, nos ayuda a aumentar la energía en las mañanas, entre otras cosas. Por lo tanto, es clave que el mecanismo que activa la producción de cortisol en nuestro cuerpo, funcione de manera eficiente y responda oportunamente ante las necesidades de nuestro organismo. El problema con el alcohol, es que es una sustancia que estimula y activa el mecanismo que controla la producción del cortisol. En pocas palabras, te tomas un par de cervezas y la concentración de cortisol aumenta en tu cuerpo. Por lo tanto, quien bebe demasiado, hace que este mecanismo se estimule en exceso, lo que provoca con el tiempo una disminución de su eficiencia. Esto significa que quien abusa del alcohol, va a empezar a presentar respuestas tardías ante los estímulos. Y al no activarse a tiempo la producción de cortisol, hay falta de energía en las mañanas, el metabolismo se descontrola, el sistema inmune se debilita y lo peor, el ciclo del cortisol en tu cuerpo se descontrola, haciéndote más vulnerable al estrés. Así que, contrario a lo que muchos piensan, el alcohol no es un mecanismo para hacerle frente al estrés. Todo lo contrario, su consumo en exceso es un estresor más. Cuarto error, no buscar apoyo en tus familiares o amigos. Tener un círculo social fuerte hace más llevadera una situación difícil. Y en el caso del estrés, un apoyo de personas cercanas puede hacer que las respuestas fisiológicas asociadas al estrés sean menos crónicas. Un estudio realizado con personas expuestas al reto de hablar en público, demostró que aquellos que tenían dentro de la audiencia a familiares o amigos cercanos, mostraban unas respuestas fisiológicas menos intensas. Pero no solo eso, el apoyo social ha demostrado tener beneficios en la salud en general, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y hace más fácil la vida de aquellos que experimentan condiciones críticas como ansiedad o depresión. Por lo tanto, no dudes en buscar apoyo si sientes que el estrés está controlando tu vida. Hablar abiertamente de esto con alguien o buscar un grupo de apoyo puede ser una manera efectiva de sobrellevar mejor el problema. Quinto error, no planear tus actividades con tiempo. En el video pasado, habíamos dicho que un factor que desencadena el estrés es la falta de control. Por lo tanto, si tomas algunas medidas que te permitan no perder el control de las situaciones, vas a experimentar menos estrés. Por ejemplo, quien debe llegar a su trabajo temprano debería planear sus actividades para poder salir con buen tiempo de su casa y llegar a su empleo por lo menos con media hora de anticipación. De esta forma, aunque un trancón aparezca o se presente algún inconveniente, la situación va a estar controlada. Y así lo puedes hacer con todo. Si tienes cosas importantes por hacer, acostúmbrate a realizar una planeación de las actividades más importantes. Cuando lo haces de esta forma, te vas a sentir al mando de la situación y podrás controlar mejor el estrés. Sexto error, no buscar apoyo en la medicina. Todo lo que describimos anteriormente son cosas que están a tu alcance y que pueden mejorar el problema de estrés. Pero no debes descartar el tratamiento médico, porque puedes comer sano, dormir bien, no beber alcohol, etc. Pero si tienes patrones erróneos de pensamiento, va a ser difícil que logres controlar el problema. Por ello, una asesoría médica, como por ejemplo la terapia cognitiva, puede ser una forma efectiva para encontrar las verdaderas causas de tu problema con el estrés. Y estos son los errores que debes evitar si no quieres hacer que tu problema de estrés empeore. Si quieres saber con más detalle la definición de estrés, cómo se manifiesta en tu cuerpo y cuáles son las consecuencias negativas que tiene el estrés crónico, te invito a que mires mi anterior vídeo donde podrás complementar la información. En la descripción y en el primer comentario encontrarás un link que te dirigirá a la explicación complementaria. Muchas gracias por ver este vídeo. Espera uno nuevo la próxima semana.